Akash Basir murió evitando un ataque suicida con bomba en una iglesia abarrotada mientras se celebraba la misa. Ahora los padres del chico de 19 años rezan por su beatificación. El ataque tuvo lugar el 15 de marzo de 2015 en la iglesia de Saint John en Lahore, Pakistán. Akash era miembro del grupo de voluntarios que protegía a la iglesia de posibles ataques, y ese día, dice su madre, insistió en quedarse cerca de la puerta. Akash y otra persona estaban haciendo guardia en la puerta principal de la iglesia, pero al ver a un hombre que intentaba entrar rápida y violentamente, trató de detenerlo, y fue entonces cuando notó los explosivos escondidos en su chaqueta. Según ayuda a la iglesia necesitada las últimas palabras de Akash fueron dirigidas al atacante suicida, voy a morir, pero no voy a dejarlo entrar a la iglesia. Luego agarró al hombre y la bomba explotó, matándolos rápidamente pero salvando la vida de miles. El padre del joven dijo que siempre quiso ser un gran hombre. Una vez, su madre le pidió que dejara de estar en la puerta de la iglesia. Él respondió que quería que la gente estuviera más segura, y que no le importaba su propia vida, dijo. Akash era parte de mi corazón. Era un joven sencillo que murió en el camino del ese señor, salvando al sacerdote y a los feligreses. Akash ya es nuestro santo, dijo la madre. Un año después del evento, el padre Francis Gulsar, parroco de la iglesia de San Juan, aprovechó la oportunidad para iniciar el movimiento en busca de la beatificación del mártir. Akash es nuestro héroe, su valentía salvó a más de 2.000 personas dentro de la iglesia. El 6 de enero de 2017, el padre Gulsar envió una carta al arzobispo de Lahore, Monseñor Seves Chensó, solicitando que la causa del martirio de Akash Basir se remitiera a la congregación para las causas de los santos. La madre dijo que el grupo que promueve la causa de la beatificación de su hijo está frenado por la pandemia, y que un sacerdote salesiano está escribiendo un libro sobre él. Hoy, es el hermano menor de Akash, Arzalan, quien ayuda al equipo de seguridad de la iglesia. No lo detenemos porque no queremos que nuestros hijos dejen de servir a la iglesia, agregó la madre. Hermanos, recemos por todos los cristianos perseguidos por causa de su fe. ¡Gracias!